Ahora, ¿me oyes ahora? Ahora. Muy bien. Pues el tema que yo escogí es comentarios en torno a modelos de patrimonio cultural en Puerto Rico y otros países. Y es un tipo de desabogo personal muy privado. Después de... y los que me conocen se estarán riendo porque dicen, por ahí hay un petardo. ¿Verdad, Carlos? Bueno, porque... por una razón o la otra, como le contaba a mis estudiantes, esto de cumplir 60 años es una cosa bien interesante. Porque a uno como que le cae el modelo comparativo del tiempo que ha pasado. Y tú eres una niña, así que no eres una niña. O sea, cuando tú llegas los 60 años ya tú vas a entender qué es lo que pasa. Y los que están cerca o ya pasaron, como hablábamos esta mañana ahorita, ¿verdad, compañero? Hay una distancia de tiempo y espacio, una distancia de experiencia. Entonces uno puede establecer unas comparaciones con las cosas que han pasado y lo que nos esperan. Porque tenemos una promesa de desgracia por delante, bien posiblemente. Y yo escribía cosas como, por ejemplo, que hablar de patrimonio cultural nacional en un país tan absurdamente politizado como el nuestro, puede ser un peligro mortal. Puede ser el boleto o una pira funeraria. Si le choca el cinismo, pensemos en el desastre administrativo y económico en que está asumida la principal organización del ramo cultural en la isla. El querido Instituto de Cultura puertorriqueña. Es de todos conocido el sistemático proceso de desmantelamiento que ha sufrido la institución a través de cada una vez su primer director ejecutivo se recibió en 1973. Este desastre administrativo no es un hecho que se le pueda achacar solamente a la administración en ideología eleccionista. Como usualmente se tiende a hacer, ah, es que los azules son los que destruyen. La filosofía política que creó el instituto se ha sumado en el presente cuadreño al proceso de desmantelamiento. El no hacer nada por las supuestas razones de limitación económica y la mala atención en la administración es también parte del proceso de desmantelamiento. El hecho de haber tenido dos directores ejecutivos en línea que prácticamente, académicamente, no han resuelto nada. Y los conozco personalmente, no tengo ningún problema en decirlo públicamente, porque las cosas pues hay que decirlas como son. Y por eso pues le doy bienvenida a la vida funeraria, sin problema alguno. Pero es una realidad de un desastre administrativo cultural en este país. A través de los años hemos visto cómo se han sacado oficinas de la institución, como cuando se retiró la oficina de conservación estatal, el famoso chipo. Se separó, y lo peor del caso es que se le quitó todos esos fondos a los programas de arquitectura y arqueología. Además de la limitación de fondos, se estableció una dualidad en la toma de decisiones, en donde en muchas ocasiones se enfrentaban las normativas estatales versus las federales, planteándose las federales como que eran más importantes y eran las que iban a predominar en la isla, creando un impasse administrativo que afecta negativamente la actividad de la protección patrimonial. La aplicación de la nefasta ley 7 en el cuatro año pasado sacó gran parte de los empleados de la institución, dejando casi inoperantes muchas actividades administrativas y en algunos casos aspectos de regulación de permisos en las áreas de arqueología y arquitectura, tan necesarios en el proceso de construcción. Es una contradicción. Hay que acelerar el proceso de la llamada permisología, pero se elimina gran parte del personal especializado que lleva a cabo dichas funciones en una de las agencias reguladoras y a su vez es una agencia de construcción. Tiene los dos sombreros. Ahora, antes de continuar con la reflexión crítica, vamos a definir, para que tengamos una idea concreta de la seriedad de lo que estamos hablando en términos de patrimonio, qué es esto de patrimonio. Antes de continuar con la llamada reflexión, debemos tener una serie de definiciones funcionales. El concepto de patrimonio cultural se refiere a un amplio catálogo de bienes materiales muebles e inmuebles y elementos no materiales o concretos. Esta definición de estas categorías de bienes refleja a su vez la visión de la definición más amplia y aceptada de cultura, todo lo creado por el ser humano en sociedad, tanto lo material como lo no material. El conjunto de bienes, bajo el concepto del patrimonio, es producto de sociedades humanas específicas, con sus propias características que las convierten en culturas nacionales. Estas características nacionales son las que crean las distinciones de cada sociedad y las que a su vez se protegen bajo los programas de conservación o preservación. Los términos que son básicamente sinónimos definen las visiones filosóficas del mundo norteamericano versus el europeo, principalmente el inglés, el que ha sido de gran impacto en gran parte de la comunidad europea, lo de conservation versus preservation, con lo llamado heritage systems. El amplio mundo del patrimonio se le reconoce como el legado del pasado de comunidades, sociedades y grupos que han contribuido con una serie de elementos que son importantes para el conocimiento y disfrute de sociedades presentes y futuras. Este patrimonio puede ser dividido en varias categorías principales, entre ellas podemos mencionar al patrimonio natural o medioambiental, todo lo natural que también es un patrimonio que debemos cuidar. Pero el otro gran apartado es el patrimonio cultural o histórico. Este a su vez se puede sustituir en arquitectónico, arqueológico, etnológico, inmaterial, industrial, científico, artístico, documental, bibliográfico, museográfico, lingüístico, cinemático, fotográfico, entre otros. Para cada uno de los apartados del patrimonio hay organizaciones o instituciones que se encargan de protección para el beneficio de su permanencia en el futuro, para manejo por parte de generaciones posteriores. Entre estas instituciones están los gobiernos de todo tipo, municipal, regional, estatal. Las instituciones religiosas, en el caso de los museos diocesanos, que son los espacios patrimoniales del imaginario religioso concreto. Organizaciones privadas, museos, archivos, bibliotecas, fundaciones, la actividad está siendo oficiada por una fundación nueva con el proceso de rescatar el patrimonio ideológico. Sistemas universitarios y centros de investigación, entre otros. Cada tipo de categoría patrimonial tiene sus propias características de conservación y manejo, lo que hace del proceso de conservación, uno, muy complejo y costoso. En el caso de Puerto Rico, el cuidado del patrimonio cultural estuvo a cargo de finales del siglo XIX, en el Ministerio de Obras Públicas, y luego a principios del siglo XX, en el Departamento de Obras Públicas. Eran los departamentos más grandes que tenían todos los edificios, con todos los terrenos, con toda la información. Y eso lo pueden ver en el libro de legislación cultural puertorriqueña de Harvey, donde está toda esa data. Paralelo a esto, la centenaria institución del Ateneo puertorriqueño fue clave en el acervo de varias categorías de patrimonio. El Ateneo todavía lo sigue haciendo fuera de la esfera administrativa pública. O sea, los compañeros de la Ateneo siempre han sido una fortaleza, siempre han sido una bandera de protección de casi todos los patrimonios que hemos hablado. Y así que mis saludos a la Ateneo. Una vez que se establece el Instituto de Cultura puertorriqueña, se organiza un plan central de gobierno para la conservación, estudio, investigación, exhibición, y todos los demás verbos de acción, de protección del patrimonio. La característica de tener un primer director ejecutivo de preparación académica antropológica permitió el cubrir todas las áreas de manifestación cultural material y no material de la cultura puertorriqueña. Las divisiones que se crearon tenían la responsabilidad de cuidar por un área de la cultura, cada área. La suma de las divisiones y sus acciones cubrían casi todos los renglones de las manifestaciones culturales de lo que conocemos como cultura puertorriqueña. El Instituto tuvo desde un principio detractores importantes desde la ideología anexionista. En las vistas públicas en 1955 para la aprobación de la creación de la institución, se escuchó la voz de protesta del insignia filántropo ponceño Luis A. Ferrer, planteando que por qué en vez de un instituto de cultura puertorriqueña, un instituto puertorriqueño de cultura. Aunque parece un juego semántico, la segunda versión niega la creación cultural nacional, en pos de la visión occidentalista, la cual es superior a las nacionales. Visión occidentalista que estableció en su museo de arte, por encima de todo lo que era arte puertorriqueño, que luego entró un momento dado, pero por la cocina, pues no estaba en su plan de museo. Después de varias aclaraciones, a cargo del doctor Alegría, se aprobó la ley 89, aprobada el 29 de junio de 1955. La misma ha sido enmendada en varias ocasiones y se le han añadido multiplicidad de proyectos a su gestión original. De la misma manera, con el paso del tiempo y la diversidad ideológica que ha tomado la dirección del instituto, esta ha sufrido sistemáticamente desfases en su administración, presupuesto y acción programática. En la actualidad, la institución es un guiñapo comparado al momento de su fundación. Cada una de las divisiones de la institución, si las oímos, vemos cómo cubrían los temas de los tipos de patrimonio que numeramos anteriormente. Programa de archivos y bibliotecas cubría el patrimonio bibliográfico, documental, gráfico, periodístico, musical, cinemático, fotográfico, cartográfico. Programa de investigaciones cubría parte del patrimonio intangible o no material, por medio de investigaciones folclóricas, etnológicas, históricas y arqueológicas. Programa de conmemoración de personas ilustres y acontecimientos históricos rescataba del olvido efemérides y personalidades que habían sido olvidadas por la sociedad. Cosas terribles que suceden en nuestros días. Tengo que, con dolor en el alma, contarle una anécdota de... Soy profesor de ciencias sociales en un recinto del Sistema de la Universidad de Puerto Rico. No lo voy a tirar al medio. La semana pasada leí a mis estudiantes. Nos vamos a ver tal día. Vamos a empezar la discusión de la lectura del Pais de Cuatro Pisos de José Luis González. Y quiero empezar trabajando con la filosofía, visiones de Eugenio María de Osto, Ramón Emeterio Betáncez y Pedro Alviso Campo. Voy a hablar y yo me entro a estar diciendo, profesor, ¿cómo es el primero? Eugenio María de Osto. Y el segundo? Eugenio María de Osto, ¿y usted el tercero? Ese es la clase de 10 a 11 y media. A la de 11 y media, pues ya voy con las orejas calientitas. Y entonces le digo a los estudiantes, vamos a hacer esto, aquello y lo otro. Entonces tiro los tres nombres mirándolos así, la misma ecuación. Ah, profesor, ¿el primero? Tal. Entonces ya yo, el segundo es tal, el tercero es tal. Son estudiantes universitarios del sistema de OPR, buenos chicos, o sea, no tengo que decir absolutamente nada en contra de ellos. Son buenos estudiantes, buenos muchachos, bien interesados, pero con un baúl de información bien vacío. Fui y hablé con la directora del departamento, no a modo de queja, de compartir, y me dice, prepárate. Que lo que viene es mejor. Ustedes usan con una frustración, pero bueno, nada, la comparto, porque la frustración hay que compartirla. Y como sé que tengo aquí muchos maestros del departamento, pues, yo sé que lo que ustedes pasan, y como diría don Ricardo, mi respeto a ustedes. Y Lourdes lo sabe, que cada vez que nosotros hablábamos algo, don Ricardo decía, no te olvides de mis maestros. ¿Te acuerdas, Lourdes? Ese era como que su mantra, no se olviden de mis maestros. El programa de zonas y monumentos históricos, de cual tenemos un compañero aquí, preservacionista de área, que estuvo anteriormente a mí hablando, rescata sitios y zonas de valor histórico arquitectónico de que fueran demolidas y la subsiguiente pérdida del valioso mundo arquitectónico y arqueológico. Que de hecho ese programa se convirtió en un modelo, como bien nos dice la compañera, en el rescate de ciudad colonial de Havana, de zona colonial de Santo Domingo, de Chile, de la zona del casco antiguo de Panamá. Que es interesante, uno viaja por esos países y menciona el nombre de él y todo el mundo es como que, uh, hablaste de Dios. Y aquí en Puerto Rico, pues, lo quieren olvidar, lo quieren tirar el zapacón, le quieren pasar un camión por encima. Y es como que cuando uno habla y dice, no, yo fui a usted del técnico, le haría, ya está la boca, ese tipo está caliente en el Partido Popular. Una realidad, como yo no me le debo a nadie, lo tiro al medio. El programa de museos y parques en donde se presentaba el público local, los turistas, las riquezas culturales, nuestras herencias y tradiciones, de los grupos étnicos que nos han conformado en tiempo y espacio. Programa de artes plásticas, que se encargaba de la compra, exhibición, curadoría de obras de arte de todo tipo, de medio y periodo artístico. Mucho de este material formaba parte del sistema de museos y parques. Programa de música, en donde se rescataba la música y se difundía por medio de conciertos, la banda de Puerto Rico, la orquesta de cuerda, grabaciones de todo tipo de género. Y es interesante porque, en un momento dado a ustedes, los vinilos, los discos de vinil, que se sacaron bajo la época de Don Ricardo, y ahí lo mismo estaba el Roble Mayor de Los Cepedas, tocando Bombi Plena, y estaba Campos Parsi, tocando nueva música, moderna, contemporánea. Estaba entonces Luis A. Ferrer, tocando a José Ignacio Quintón y a Morel Campo. Estaba Rafael Aponte Lede, tocando música moderna, metálica. O sea, que Don Ricardo estaba cubriendo todos los puntos de la música, no importa dónde viniera, siempre y cuando se tocara en Puerto Rico, o hubiera un puertorriqueño vinculado, él lo grababa y lo tiraba al medio. Que es lo que nosotros en Antropología le llamamos la visión funcionalista, en donde están todos los elementos característicos de la cultura representados. Y por eso hago este detalle, porque pasa el tiempo, las instituciones van languideciendo, entonces uno no tiene la memoria histórica de lo que ha sido la institución, lo que ha sido la peculiaridad, de cómo se ha repartido ese patrimonio cultural y cómo se ha protegido. Versus el guiñapo que tenemos ahora mismo, el programa de teatro que creó todos los diferentes tipos de festivales y que paralelo a la OPR tenía un teatro rodante que iba por la isla. También hubo una biblioteca rodante del instituto, hubo un museo rodante del Instituto de Cultura puertorriqueña y todo eso llevó a las diferentes comunidades de Puerto Rico, porque la filosofía del maestro fundador era, si no puede llegar a San Juan, San Juan va a la isla. Y lo llevó sistemáticamente. El programa de fomento de artes populares, que rescató el valioso mundo de las artesanías, que para don Ricardo es el elemento cultural que es en la actualidad un pilar de nuestra cultura nacional. Antes las artesanías se le veían como piezas chavacanas, como piezas que no tenían ningún tipo de valor cultural. Sin embargo ahora yo me planteo que sería bien difícil ir, que todos los fines de semana en nuestro baño hay algún festival de algo, festival de la chiringa, festival del tomate grande de la madre santa, en cualquier toro de la isla, y que no haya una mesa de artesanos. Eso es como que imposible. O sea, llegar a un pueblo y no ver una carpa con artesanos es imposible. Y todo esto surgió del momento de la revaloración que el doctor Alegría hizo de estas piezas de arte vernáculo, en donde se recogen las tradiciones indígenas, las españolas y las africanas, y el elemento criollo. Y tenemos festivales de 55, 56 años, como el de Barranquita, en donde ya son hitos culturales, en donde la gente va a comprar estos elementos en el fin de semana. El programa de publicaciones y grabaciones, en donde se publicaron libros y folletos y discos en todo tipo de temas. El programa de promoción cultural para los pueblos, mejor conocido como los centros culturales. Estos eran las arterias del instituto, en su afán de llevar sus actividades a todos los envasos del país. El programa de documentales, algunos de los cuales se presentan en festivales exteriores, y ganaron premios, cosa que la gente no sabe. Ganaron premios por temática, guiones, filmografía y actuación. En la actualidad, muchos de estos programas ya no existen por virtud del interés centralista gubernamental de la administración pasada, en donde hubo un achico en las divisiones, se fusionaron divisiones, se eliminaron divisiones, junto con el personal que se santió. Se ha tratado a la institución como si fuera una corporación común y corriente. La actividad cultural no se puede reportar, como si fuera una agencia de servicios en donde se fusionan actividades. Dentro de la ponencia, y yo voy a hablar sobre unos casos específicos, pero el tiempo está corriendo. Quiero pasar a la conclusión, y si me queda tiempo, discuto algo. En donde planteo que a modo de conclusión, reflexión final, es necesario regresar a la rehabilitación, mantenimiento y apertura de museos especializados. Entiendo, y ahí sigo la pauta de don Ricardo, los museos son el espacio de generar y de presentar al público local y a los turistas, la cultura en todos sus aspectos. Son el medio clave para la conservación, custodia, restauración, estudios, estímulos, divulgación, conmemoración y fomento del conocimiento cultural en todas sus áreas materiales y no materiales. El mundo desarrollado lo ha reconocido y lo utiliza como su embajador de las culturas nacionales, de sus relaciones de préstamo y rechazo con otras culturas con que entran en contacto. Me da un gran sentido dolor cuando viajo y veo la amplia oferta de museos en otros países en donde turistas, locales y sobre todo jóvenes estudiantes, lo utilizan como un medio principal de conocimiento. Se combina el disfrute con el aprendizaje múltiple, lo cual es un medio ideal de educación. Yo espero un milagro administrativo y un buen día, antes de que todo desaparezca. Una administración pública con sensibilidad retome el programa de museos y el programa de las divisiones del Instituto de Cultura puertorriqueña y ayude a la conservación integrada y holística de los diversos patrimonios culturales. En este momento el patrimonio nacional estatal está en estado de coma. A mí me preocupa dolorosamente que hay veces que el viajar mucho es bueno, pero es malo, porque uno ve cosas dolorosas como, y lo he dicho y mis estudiantes están ya cansados de oírlo, nosotros los puertorriqueños en el pasado hemos sido bien ingratos y nos hemos reído en ocasiones de la vecina hermana República Dominicana y hemos sido bien racistas y clasistas. Yo llevo cinco veces metido en la República en los últimos 18 meses. Me ha sorprendido maravillosamente lo que han logrado, lo que están haciendo sin un solo peso federal. Tienen una zona antigua restaurada con una red de museos que tomó el planteamiento de la red de museos de don Ricardo en el Instituto en San Juan, de lo cual ya no queda ni uno solo abierto. Y usted sabe lo que es ir por la mañana y ver a tres jóvenes dominicanos en uniforme, darle la bienvenida y verlos con grupos hablando en español, en inglés y francés. Y darle los saludos a todo el mundo y decir, nosotros somos el producto de la educación hostosiana. Y eso aquí lo perdí. Eso ha sido una bofetada cultural más grande que he mandado en mi vida. Lo digo con mucho dolor. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo soy un tipo bien positivo. Yo espero que la tormenta que nos viene por encima, según las naturales, entran, están y pasan. La tormenta de promesa entre, esté y pase. Y podamos en un momento dado poder rescatar todo lo que tuvimos, que fue muy valioso, en donde todavía quedan muchísimas personas haciendo trabajos importantes. Y creo que parte de esto ha sido el bufet maravilloso intelectual que hemos tenido en la mañana en este programa y lo que queda por delante. Así que yo me mantengo con mi optimismo. Muchas gracias.